La verdad que re contento, como decía, me dieron mucha confianza siempre, desde que llegué, de estas dos semanas y pudimos entrenar a full, por ahí eso que se suspendieron los partidos me dio más tiempo para poner más ritmo y re contento. ¿Te sentiste cómodo? Por suerte para vos y para el equipo, el partido de entrada lo pudieron empezar a ganar. Sí, la verdad que es lindo debutar así porque ya fue con más tranquilidad, como en el arranque tuvimos la ventaja, ya fue más fácil soltarse, jugar un poco aunque me sentí impreciso, pero bueno, es cuestión de agarrar ritmo en los partidos. Bien, uno por ahí escuchaba las indicaciones del cuerpo técnico, no aflojaban a full, que eso también marca un poco cuál es la característica del equipo, en los 90 minutos correr, presionar. Sí, sí, es lo que entrenamos desde que yo llegué, lo primero que me dijeron cuando yo llegué era eso, que teníamos que presionar, apenas perdemos la pelota, ir todo en contra de la pelota para recuperarla de nuevo y poder tenerla, y es lo que practicamos acá antes de los cruces. Bien, Tomás, contanos un poquito acerca de vos, ¿cuál es tu edad? ¿de dónde venís? Tengo 22 años, cumplí recién y vengo de Santa Fe, estaba jugando últimamente en gimnasia de Grima y antes en La Salle. Bien, ¿no tenías experiencia en Liga Esperancina? No, en Liga Esperancina no, jugué en Liga San Martín y Liga Santa Fe. Bien, bueno, seguramente vas a empezar a conocer lo que es Liga Esperancina, ¿estoy a dar muy reciente como para notar por ahí alguna diferencia con la Liga Santa Fe? Sí, por ahí es más juego porque la cancha te lo permite, es más grande, está linda, allá en la Liga Santa Fe no hay muchas canchas que estén así, se juega muchísimo más, se tiene la pelota y por ahí podés descansar con la pelota y una vez que la perdés, como te decía antes, va a morir. Bien, ¿la idea es quedarte hasta el fin de año y después se verá o arreglaste otra cuestión? No, no, hasta el fin de año y después sí se ve qué hace con los técnicos, yo y con el momento del equipo.